Mozo en las alas de mi barrio, loquillas y confiadas, mirad, no se engañe el tiempo, la edad y la confianza. No os dejéis lisonjear, de la juventud lozana, porque de caducas flores, teje el tiempo sus guirnaldas, sus guirnaldas. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Yo sé de una buena vieja, que fue un tiempo rubia y zarca, y que al presente le cuesta, harto caro el ver su cara. Porque su gruñida frente y su mejilla se hallan, más que roquete de obispo, encocida y arrugada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Y sé de otra buena vieja, que un diente que le quedaba, se lo dejó este otro día, sepultado en unas natas. Y con lágrimas le dice, diente mío de mi alma, yo sé cuándo fuiste perla, aunque ahora no sois nada, no sois nada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Por eso, mozuelas locas, antes que la edad tabara, el rubio cabello de oro, convierta en luciente plata. Quered cuando sois querida, samad cuando sois amada, mirad bobas que detrás, se pinta la ocasión calva, ocasión calva. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Mozuelas las de mi barrio, loquillas y confiadas, mirad, no se engañe el tiempo, la edad y la confianza. Nos dejéis disongear, de la juventud lozana, porque de caducas flores, teje el tiempo sus guirnaldas, sus guirnaldas. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Yo sé de una buena vieja, que un diente que le quedaba, se lo dejó este otro día, sepultado en unas natas, y con lágrimas le dice, diente mío de mi alma. Yo sé cuándo fuiste, perla, aunque ahora no sois nada, no sois nada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Por eso mozuelas locas, antes que la edad amara, el rubio cabello de oro, convierta en lucien de plata. Quered cuando sois queridas, amad cuando sois amadas, mirad bobas que detrás, se pinta la ocasión calva, ocasión calva. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua.